Quédate con nosotros, Shani, porque el que viene, a continuación el portal que viene, va a estar tremendo. Está buenísimo, porque mira, es de alguien que tiene ultimátum. ¿Quién es? Daniela, Daniela. ¿Qué pasó, mi Dani? ¿Qué andas haciendo, Dani? Yo me porto bien, pero... No, que no anda haciendo. Más bien, dicen, yo me porto bien, pero... Yo me porto bien, pero me hacen enojado. Ah, mira ella, pobrecita. Pues vamos a ir al portal. Ya lo dijimos para quién es este portal, Daniela. Por ser la más hermosa, no tiene casi nada, pero le gusta la vida y cara. Y a mí me gusta ella. ¿Has estado pensando en ese ultimátum, Daniela? Sí. ¿Sí? Sí. O sea... O sea, no me gusta tener ultimátum, porque ya he tenido varias veces. Ya siento que me acerco cada día más al bye y yo me voy a quedar soltera toda la vida. No, no queremos que te quedes soltera. Quiero que te vayas de este programa enamorada, que encuentres realmente a la persona que va a estar contigo en las buenas y en las malas, que no te engañe. Y que, mira, yo sé que tú has pedido muchas cosas en la vida, pero también entre tus sueños, guajiros, que tienes, has pedido que venga un famoso por ti, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues creo que tu sueño se está cumpliendo y se está haciendo realidad. Vamos a recibir al flechado de Daniela. Seguramente ustedes lo conocen. Sí. Y tú también, Dani. Él es... ¡Joy! ¡Adelante, Joy! Hola, Joy, ¿cómo estás? ¡Qué bueno! ¡Ay, Danielita! No escuches una frase. ¿Joy? 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 ¿Cómo se dice tu nombre? ¿Joy? 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 Joe. Joe, tal cual así. Ah, Joe. Joe. No, Joe. Joe, Joe. Ah, Joe, Joe, Joe. Ok. ¿Quedó claro? Joe. Daniela. Ay, ahora sí ya está. Sin vos te quedaste. A ver. No, que muy acá. Pues comienza con las preguntas. Ok. Venga, Daniela. Joe. Dímelo. ¿Qué pasa? Joe. Este... ¿Qué están diciendo? A ver, amorosas, ¿qué gritan? Ya se lo quiere robar la roba portales. Si no te pones abusada, mira, la roba portales se lo va a llevar, ¿eh? ¿Me pueden ayudar, mis compañeros? Es que estoy como... Está guapo, ve, está guapo. Alex, se puso tan nerviosa que no se le borró la mente. Yo, yo, yo te quiero ayudar. ¿Qué es cita? Oye. Dímelo. A ver, ¿tú sabes cómo es Daniela? Sí. ¿Qué tienes para ofrecerle? Más carácter que ella y le puedo hacer que le baje un poquito, un poquito. Quiero... 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 ¿Cómo te diré? Abrazarla para que se tranquilice a besarla, probablemente. No, no me refiero a eso. Me refiero a monetariamente. Monetariamente. No le va a faltar nada por eso. No te preocupes. Llévatelo, chiquitas. Oye, Daniela, ¿qué pasa? Nunca te había visto así. Hasta se tapa y le da pena y la mente se le borró y no se le ocurre preguntarle nada. ¿Quién más? ¿Qué tal? Sí. Bueno, yo quiero saber qué es lo que más te gusta de Daniela o por qué estás aquí por ella. Me gusta su carácter fuerte, que tiene decisión y esa boca roja que me hace pensar mil cosas. Ay, 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 hasta a mí me daría cabrón. Eso es, ¿verdad? Samuel Rorro. Sí, yo tengo una pregunta para ti. Bueno, yo te veo muy coqueto, dando besos al público, a Carmen, a Jessica. Este, a ver, espéreme, ¿no? ¿Eres mujeriego? No, creo que no tiene nada que ver el que tú mandes un beso por cortesía a las chicas. ¿Es caballoroso? Pues, ah, pues lo hablaré con ella en su momento. Es que Daniela es celosa, Daniela es muy celosa, se lo puedes preguntar a Oscar, muy celosa. Entonces, como que esos detallitos podrían explotar una bomba. No, 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 yo... Oscar, ¿tienes algo que decir? Este, pues, no, solamente que Daniela sí es un poquito celosa, pero de todas maneras, es una gran mujer y que se vea mejor. Alexis, sí, la verdad, sinceramente, sí es celosa, pero, ¿sabes? Las personas que son así como que explosivas y todo, lo que ocupamos realmente es una persona que nos diga, a ver, tranquilízate, todo va a estar bien, etc. Pero es celosa, es explosiva, pero también es muy linda. ¿Qué mujer te gustaría más? ¿La salvaje, la sexy o la tranquila? De día, la tranquila. Y de noche, yo... La otra, salvaje. A ver, abogado, Cristian. A mí me llamó muchísimo la atención que dices que tienes un carácter más fuerte que Daniela. ¿Te dejarías revisar el celular por Daniela? Ya lo puse a pensar, mira. Sí, ¿eh? ¿Me dejarías revisar el celular por Daniela? Sí, pues, es que nada debe, nada teme, ¿no? ¡Eso! ¡Eso! Y el carácter. Daniela, ¿quieres preguntarle a alguien más? Este, Alberto. Alberto, venga. Ay, bueno, no me vas a odiar, amiga, pero yo te quiero preguntar a ti. ¿Vas a poder con todo este paquetote porque te conozco? Porque te conozco. Y, pues, tienes que, cuando lo veas, medita bien lo que vas a hacer. Medita bien lo que vas a hacer. Ahí hay consejos. Ahí hay consejos. Pero, Daniela, tienes ultimátum, ¿eh? Daniela, ¿ya levantamos el portal? ¿Ya lo quieres conocer? Sí. Sí, sí, sí. Venga, pues, de pie. Perdón que les dé la espalda, ¿eh, muchachos? Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Ay, 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 ay. Vente pa'cá, vente pa'cá. Ya suéltalo, Daniela. Vente pa'cá. Ay, Danielita, qué nerviosa. Estás muy nerviosa, Danielita. Oye, Dani, antes de que me digas si quieres tener una cita, agárrate de las manos, agárrale las manos a Joe. Bueno, de una vez, porque te veo muy emocionada y nerviosa y así como que ya. ¿Quieres ya? Oye, Daniela, ¿quieres tener una cita con Joe? Obvio, sí. Obvio, sí. Pero Susana Heredia me está pidiendo la palabra en este momento. Novia fugitiva, mi Susi Heredia, ¿qué nos tienes? Ay, Carmen, qué pena interrumpir este momento tan romántico, pero creo que es bueno advertirle a Joe. Creo que es momento de que él sepa quién es verdaderamente Daniela después del numerazo que se aventó ayer en la boda Joe. Daniela, efectivamente, es una mujer celosa, posesiva, obsesiva. Ella es la novia obsesiva. Es así como la novia peligrosa. Y ayer todavía andaba persiguiendo a su exnovio, a Oscar, de aquí para allá, lo cachetea. Ah, también tiene la mano ligera. O sea, como que se le va así. Entonces, vamos a ver esto para que veas quién es Daniela Joe. A ver qué dices, Joe. Vamos a verlo. Con esta señora Daniela, no mames. Llegate, ven. ¿Vale? 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 Me está loco, ¿por qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Estoy muy enojada. Es que es como que, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué te pasó? Porque ves que le dije a Alexia que le hablabas. Entonces, cuando salíamos, le dije, solo le habla Alexia, no a ti, Daniela. Y tú cállate, pero... Y, o sea, hace rato también lo de mi hija. ¿Qué sabes si es una buena madre? Ella sí sabe ser mamá. Y nadie le pone un acto. Nadie es capaz de decirle ya. Lo que tengo que hacer es ignorarla. Si le seguimos el juego, va a seguir molestando. ¿Y le vas a seguir permitiendo que te cachate? No, pero sí tenemos que decir. No es la primera vez que te lo haces. Yo no tengo problemas contigo, Oscar. Yo no voy a pelearme por Daniela. A mí me da igual. Daniela me llevo con ella, pero yo no voy a poner las manos sobre el fuego a ella. Yo siempre nada más le digo, tú eres una p***a porque sigue contigo. Ah, ok. Por eso. Pero a ver, ¿qué yo le dije a Alexia? Bebé, yo no he dicho nada. A ver, tú tráeme a Alexia. Tráeme a Alexia. Jessica. No, 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 no. A mí me gusta aclarar las cosas. No, 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 a ver, a ver. Por eso, ¿qué te dicen de mí? O sea, tú eres buena en eso. Tú gritas y eso. La otra no, la otra se gana. Entonces por eso siempre vas a ganar en ese jueguito. No voy a ganar. En ese jueguito de que gritas, eso lo hace. Mira, lo que tú haces ella y a Alexia. Quiten eso, quiten eso. Daniela, y te rías. Yo no entiendo por qué te rías, mujer. A ver, yo no entiendo por qué están aplaudiendo, porque esto es muy fuerte lo que acabamos de ver. Yo sé, yo sé. Yo me fui antes de que pasara esto. Yo no me di cuenta de nada hasta ahora que estoy viendo el video. Quiero que me des una explicación, Daniela. Ok. De tu actitud con Oscar. Ok, ok. Yo, este, habían hecho muchos chismes y así, y yo fui a hablar con Alexia para hacer las paces. Yo fui al baño, le dije, Alexia, vamos a platicar para hacer las paces. Iba a hacer las paces y entró Ana, super metiche. Deja de molestar a Alexia. Y yo, oye, no sabes lo que estamos hablando. Le dije a Alexia, Alexia, please, entra y dile que estamos haciendo las paces. Y entró Oscar a gritar. Yo vi claramente que cacheteaste a Oscar. Sí, sí, voy a eso, voy a eso. Y eso no se vale, Daniela. Violencia es violencia de un lado y del otro. Sí, pero también no saben todo lo que me dijo, las cosas que me inventó. A ver, ¿qué te dijo? Yo nunca le he dicho nada malo a ella. Yo nunca que entré para decirle que por qué está diciendo chismes de mí con Alexia. Y Alexia, ella no fue a hacer las paces con Alexia. Ella le fue a decir que yo aparte de con ella, estoy con, no sé, con otras veces y que no sé qué. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? A ver, permítanme. ¿Puedo hablar? A ver, está bien. Daniela sí fue a hacer las paces con Alexia porque yo hablé con ella y le dije, Alexia es buena chica, Alexia no tiene la culpa, no es tu amiga, ella no tiene por qué darte explicaciones de Oscar, si anduvo con Oscar, si anda con él, porque no es tu amiga. Y somos compañeras, ve a hablar con ella. Y Daniela fue al baño a hablar con ella. A mí me consta porque yo le dije a Daniela, wey, perdón, 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 le dije, ve a hablar, perdón, perdón. Le digo, ve a hablar con ella porque de verdad, ella no tiene nada que ver con Oscar, o sea, no tienes por qué juzgarla. Y de violencia, Oscar, a mí me empezó a manotear. Yo estaba súper bien. Eso no lo sacaron, pero a mí Oscar me empezó a hacer así. A ver, la cámara estuvo presente todo el tiempo. No, 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 al final no, porque Oscar me pidió disculpas al final y tampoco estuvo. Yo le pedí disculpas por ritonearte, pero no por manotearte. Yo y todo, y eso no sale. Yo recién no estuvo manoteando. A mí me estuvo manoteando y me insultó y me gritó porque pensándome una vez. Yo creo que aquí no hay congruencia, a ver, yo siempre me he comportado muy tranquilamente. Aquí, pero afuera eres otro, ¿eh? Y ella siempre me cachetea, grita, afuera tú me pegaste, o sea, aquí gritas y todo, y afuera es peor. Fue una acción, o sea, de repente no se justifica, no se justifica la violencia, no se justifica la violencia, no se justifica la violencia. No, 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 pero al final, yo no le tragué, yo nunca se pegué, yo nunca le pegué. Es exactamente igual que si él te hubiera pegado a ti, imagínate. Violencia, ella le pegó a él, pero él me empezó a hacer así, y es violencia. Y eso no salió, y creo que tampoco se vale. Eso yo no lo vi en la imagen. Porque es de mis compañeros, pues otros de producción son testigos. Yo estoy diciendo lo que yo vi, lo que yo estoy viendo, yo no me quedé al final de la fiesta, yo no supe qué sucedió después de la boda. O sea, yo estoy simplemente aclarando esto que acabamos de ver, que no se justifica ni la violencia sutil, porque al estar insultando a alguien es una violencia muy sutil, te puedes decir, ¡ay, mira qué gorda estás! Eso es una violencia, y a veces no lo percibimos de esa manera, y sí lo es. Entonces aquí no vamos a permitir ningún tipo de violencia. Un ejemplo, ni de él, ni de Oscar, ni de Daniela, ni de nadie. De los dos, por supuesto. Milton. Yo estuve ahí y presencié todo lo que pasó. Daniela se llevó a Alexia, y yo me llevo muy bien con Alexia, o sea, Alexia me cuenta todas sus cosas, todo lo que hace, y me dijo que Daniela le fue a decir que estuvo con Oscar, que Oscar en las trajineras, Oscar esto, Oscar lo dejo. ¿Eso qué tiene de malo? Le dije, estuve con él, si tú estuviste eso. Alexia, ¿qué tiene que ver? O sea, Alexia, ¿qué tiene que saber eso? No es cierto, a ver, no es cierto. O sea, eso es a lo que voy, eso es a lo que voy. Yo fui al baño, yo fui al baño, y yo estaba ahí en el baño. Silencio, silencio, voy a parar esto. ¿Puedo terminar? A ver, permítanme, Ana es la que no ha hablado. ¿Sabes qué es lo que habla? ¿Qué va a hablar si es una musia? A ver, Jessica, Jessica, no, Jessica. Jessica, se les está diciendo que no ofendan y empiezas. Perdón, pero es una hipócrita. Jessica, no voy a permitir, no voy a permitir que estés insultando. No, respeta las reglas de este programa, Jessica, respeta las reglas de este programa. ¿Puedes abandonar el programa? No se vale, yo a ella le hablé, y ella ya se puso a hablar. Tampoco se vale, tampoco se hable, que a mí me hablen así. Abandonalo en este momento. A ver, por eso, es lo que yo estoy diciendo. Y me dijo, Daniela se acercó a hablar conmigo para pedirme disculpas. A ver, muchachos, ya basta, ya, 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 ya. Se acabó la discusión, estamos aquí en una decisión, y bueno, yo... Perdón que te haya tocado el numerito. Jessica, tranquila, Jessica. Jessica. No tienes el micrófono. Jessica, pedí que te tranquilices y abandones el programa. Ahorita que estés tranquila... Mira, vamos a hacer una cosa. Cuando estés tranquila, hablamos. Acompáñame, acompáñame, vamos a que te relajes y después vienes a platicar. Jess, por favor, escúchame. A ver. Jess, vamos. A ver, Jessica. Ya hace mejor. No, muchachos, ya nadie va a decir nada. No, ¿sabe qué? Ya nadie va a decir nada. Nadie va a hablar. Se acabó. Nadie va a hablar. Nadie va a hablar. A ver, ¿quiénes estuvieron involucrados en esto? Ana. Yo vi. Quiero escuchar a Ana para llegar a una solución de esto y dejarlo cerrado. No podemos continuar con esto, por favor. Ana. Es lamentable esta situación. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque es impresionante la facultad que ella tiene para mentir. Alexia estaba llorando porque le dijo... Quisiera que estuviera Alexia. Yo hablé Alexia. Cuando se me permite hablar. Daniela. Bueno, ya, ya, basta, muchachos. Daniela. El tema aquí no es Alexia, ¿ok? Se acabó. Alexia estaba llorando no porque fue a hacer las paces con ella. Es una mentirosa. Saliendo me insultó. Daniela, silencio, por favor. No es la primera vez que lo hace. Y ¿sabes qué es lo más lamentable? Que por sus celos y por su locura está poniendo en ridículo por difamaciones a mí y a los que me involucran. Inclusive al programa. ¿Por qué? Porque la gente entonces dice, entonces vienen a jugar entre ustedes, a ser amoríos o a buscar el amor. Eso es lo lamentable. Que a pesar de sus mentiras está difamando el programa y la gente está perdiendo la credibilidad de que, por ejemplo, yo puedo decir, yo vengo a buscar un hombre. Y eso lo estás haciendo tú. Nada más tú. Y ese es el objetivo del programa. No puede ser posible. A eso venimos, muchachos. Que este es un programa de amor y estemos teniendo odio entre ustedes amorosos. Que se permita eso. Que se permita. Pues bueno, primero te pedimos una disculpa. Te pedimos una disculpa. Así pasa, así pasa cuando pasa. Y bueno, quiero decirle a Daniela que es una mujer hermosa, que vale mucho la pena. Lo que no tolera una relación son los golpes. Creo que bajo ninguna circunstancia debería haber golpes. Sé que ella es una chica muy linda. La he visto y la he seguido y sé que es muy linda. Y conmigo se ha portado muy linda. Pero los golpes es algo que yo no tolero. Nadie debe tolerarlos. Nadie debe tolerar los golpes. Eso es violencia. Pues entonces yo me gustaría preguntarles si tenemos o no tenemos citas, señores. O sea, yo sé el momento que pasó, Joe. Como tú quieras. O sea, no te sientas presionado. Como tú quieras. Mira, a mí me gustaría seguirla conociendo tal vez en otra etapa. Yo, si ustedes gustan, vengo aquí el miércoles como Cupido. Y me va a dar oportunidad también de conocerla más a ella. Ya más íntimamente aquí en el programa. Pues tenemos que solucionar primero esto porque no puede... Entonces, señores, pues a ver, aquí no hay cita, no hay bateado, no tenemos nada. Daniela, muchas gracias y perdón, Joe. Y pues bueno... Joe, disculpa. Perdóname, Joe. Por este momento que te hicimos pasar. Bye, bye. A ver, Daniela, ¿de qué te estás riendo? ¿De qué te ríes? O sea, yo soy una mentirosa, pero creo que he sido la más sincera del mundo. Cuando dije que quería a Óscar, lo quería. Cuando dije que me engañó, lo vi con mis propios ojos. A ver, si eres sincera, entonces acepta lo que hiciste con Óscar ayer. Sí, lo hice, pero fue una acción. Aparte, lo vimos en la imagen, la imagen no miente. Es que yo no lo niego. Yo lo hice, pero fue una reacción a lo que él me dijo. A ver, silencio. ¡Eh, Alexis, Alexis, Alexis! Alexis, a ver, Alexis, a ver, se me callan los dos, por favor. ¡Que le conviene! Alexis, se callan los dos o abandonan también el programa en este momento. Los dos, Alexis, Milton, también, por favor. No podemos tolerar, no podemos tolerar violencia y pleitos todo el tiempo en este programa. Daniela, 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 tú estás con Ultimátum y sigues con Ultimátum. Nuestro público va a decidir qué va a pasar contigo. Sí, ¿qué pasó, Gerardo? Un tantito. Es posible que puedan hacer estas cosas después de que la persona está aquí, que no les da vergüenza, que venga una persona a conocerla, a ella, y se pongan todos a estar discutiendo y peleando. ¿Qué cara vamos a poner nosotros, que no tenemos culpa de eso? Tenemos que agachar la cabeza porque la señorita, los demás están discutiendo por ella. Que venga en el portal, que se levante el portal, que salgan y después los que quieran discutir con ella, que salgan allá afuera, por favor. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, Gerardo. Eso es lo que el público quiere también escuchar. Coño, hay que tener tantita educación, por favor. Estoy de acuerdo contigo, Gerardo. Hay que tener respeto por los flechados, por la gente que vienen a conocerlos. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!